Se tiene que hacer un Kratis Boy Tiene que hacer un Kratis Boy Bueno, pero no somos Es algo que te hacen lo mismo El bautismo Es el bautismo El bautismo de Tarzak Si vengo de frente, Tarzak La cuchara no es nada Vamos, vamos, vamos A ver la boca A ver la boca Y ahora te doy el líquido Y ahora te doy el líquido Oh, hermano Con eso te potencias A mi que vaya re fuerte Si hermano, toda la pantalla Ya no soy Schenegger ¡Yo soy un Kratis Boy! ¡Vamos, vamos! No se piensa con el speech Que quiere salir ¡Dala! ¡Gratina! 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 ¡Gratina!